Hola fanáticos, estoy muy contento de anunciaros de que después de un tiempo trabajando en ello para que quede todo perfecto, he lanzado la función de miembros del canal. Como podréis ver a partir de ahora, al lado del botón de suscripción del canal, podréis ver el botón de unirme. ¿Qué diferencias hay entre suscribirse y unirse al canal? Si os unís al canal, os haréis miembros del canal de Fauna Indoor y esto supone unas ventajas especiales para todos los que colaboréis con el canal. Vais a colaborar para ayudar al crecimiento de este canal y al mismo tiempo tendréis ventajas. Hay tres niveles de miembro del canal, faunático colaborador, faunático amigo y faunático socio. Puedes hacerte faunático colaborador por solo 99 centimos al mes y con las siguientes ventajas que tendréis serían insignias de fidelización que irían cambiando dependiendo del tiempo que llevéis como miembros del canal, como por ejemplo esta que sería la primera, que aparecerían en vuestro perfil. También tendréis emoticonos personalizados que solamente podréis usar vosotros para comentar en los vídeos de YouTube, en los directos, en cualquier sitio que son exclusivos para vosotros o los podéis usar los que seáis miembros del canal, como por ejemplo este, y que de momento hay cinco pero a medida que vaya habiendo más miembros, YouTube me dejará poner más. Y también te seguiré en tus redes sociales y podré hacerte una publicación dedicada, la que tú elijas, en la red social que tú quieras, en Facebook, en Instagram, en Twitter y seguiré las publicaciones que hagas y también te haré comentarios en tus publicaciones. El siguiente nivel es faunático amigo por 4,99 al mes. Tendrás las mismas ventajas que tiene el faunático colaborador pero además vas a ver vídeos entre bastidores, es decir, vídeos del día a día de fauna indoor sin editar, vídeos de veo a mi gato haciendo algo gracioso, lo grabo y lo cuelgo y tú lo puedes ver, solamente lo vas a poder ver tú. Vas a tener vídeos exclusivos que no se van a ver si no eres miembro del canal. Y acceso anticipado a los vídeos, es decir, todos los vídeos que voy a publicar estarán un tiempo ocultos pero tú podrás verlos como miembro del canal unos cuantos días antes de que se publique en el canal de YouTube para el resto de suscriptores. Y si te haces faunático socio, el tercer nivel, vas a tener todas las ventajas anteriores pero además si tienes cualquier otra red social o un canal de YouTube o lo que sea, podrás hacer una colaboración conmigo, podré participar contigo en el vídeo que tú quieras, ya sea en mi canal, en el tuyo o en la red social que sea, si tienes la idea que sea, que quieres que participe contigo, lo haremos. Y la parte más interesante que quizás más os pueda gustar es colaboración con protectoras. Faunático socio por 9,99 euros al mes, de esa cantidad 5 euros van a ser destinados a ayudar a una protectora o asociación que ayude a los animales, ¿vale? Cada miembro que haya en el canal va a elegir una asociación o una protectora y los ingresos de ese mes van a ir dirigidos a esa protectora. Si por ejemplo hay 8 miembros, el que uno va a elegir una protectora y los 5 euros de cada suscripción van a ir para esa protectora. El siguiente mes se elegirá otra y así. Cada miembro podrá elegir una, ¿vale? Siempre vas a poder elegir cada uno una. Puedes repetir, no va a ser por sorteo ni por voto, es decir, todos vais a tener derecho a elegir la que queráis. Si alguno quiere elegir la misma, pues se hará dos veces y si tú quieres una en concreto, cada mes va a ser la de uno. Todos vais a tener derecho a colaborar con una protectora. Así que además de colaborar con el canal, colaboraréis con otras asociaciones para ayudar a los animales. Cada mes que llevéis como miembros del canal tendréis un mensaje destacado que podréis enviar en un chat, en un directo y a partir de 8 miembros, no se puede activar esto antes, cuando seamos 8 miembros en el canal por lo menos, vais a tener un reconocimiento en la página del canal. Van a aparecer imágenes aleatorias del perfil de los miembros que seguís al canal. Van a ir apareciendo en la página de mi canal y también en la descripción de mis vídeos. Se van a ir cambiando, van a ir saliendo imágenes de los miembros del canal. Espero que os guste, os animo a que os unáis, podréis ayudar mucho al crecimiento de este canal y también podéis incluso ser solidarios y ayudar a protectoras de animales. Si no quieres unirte y ser miembro del canal, puedes seguir siendo un suscriptor de manera totalmente gratuita y no vas a perder nada de lo que tienes hasta ahora. Vas a seguir pudiendo ver los vídeos que voy publicando, por lo menos uno por semana y voy a intentar que sean más. Gracias por vernos y hazte miembro del canal. Sé un faunático. Hazte faunático. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales y después puedes darle también a este vídeo que dice YouTube que es el que no te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 venga, dale, 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 dale. ¡Gracias!